Notación del señor Ángel Debrito. Bueno chicos, me encanta. El equipo es buenísimo, muy sólido. Mi nota es esta. ¡Vamos! Pero perdón, pocas palabras con Flor. Hoy veo que nada. No, para que no se ofenda a nadie, porque después la jefa de coach me critica. Flor está una semana hablando del tema. ¿Está bien? Ya está. Los conformo con la nota y se van en paz todos. ¿Qué dice que vos estás una semana hablando del tema? Todo eso. Te conforma con la nota y listo. Perfecto. Me tendrá miedo por ahí. ¡Wow! No creo que me tenga miedo. ¿Por qué me va a tener miedo si yo soy más buena? Pero preferimos estar amigos, ¿o no? Es que nunca tuvimos peleados. Pero ponés cosas muy feas en redes de mí. No, cosas que pienso nada más. Por ahí no te gustan, pero bueno. Bueno, pero uno piensa cosas buenas y malas todo el mundo. Y una cosa es estar esparciendo tacona por todos lados. No, no, no seas maleducada. Te dije un montón de veces cosas hermosas acá en la pista. Vos te quedás con una crítica. No, bueno. Te ha dicho cosas lindas, de verdad, acá. Sí, obviamente, pero tiene como un truco que te arroba cuando pone cosas lindas y cuando pone cosas feas no te arroba. Si querés te arroba a todas. No, no hay problema. Pero no estoy pendiente de los arrobas todo el tiempo tampoco. No, yo prefiero la buena onda. Pero la verdad que cuando hay mucha cacona que tirás, 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 yo digo... Hay que practicarla todo el tiempo con todo el mundo eso. No solo en cámara y mostrarse buena en cámara y detrás no tanto. Preguntale a cualquiera que trabaja conmigo en este estudio. No, no necesito preguntarle porque vienen y me cuentan. Creo que podés decirme que no soy talentosa, que soy un asco, pero como persona te juro que todo el mundo te va a hablar bien. Te felicito. Señores, esto se está picando. Esto es tremendo. Yo no sé si llegamos. Entramos en octubre ya y no sé si llegamos. Bueno, señores, siguiente votación de Ángel, votación de la señora Pampita, presentada por Surfinanzas. Surfinanzas. Si estás buscando la mejor financiación para tu negocio, pedís ya tu préstamo para todo tipo de emprendimiento en Surfinanzas. Yo fui y lo pedí hoy, me lo dieron ya está. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, ni lo dudo. Hasta 10 millones de pesos en cuotas fijas con mínimos requisitos es muy bueno. Para más información, ingresá en surfinanzas.com.ar. Surfinanzas. Tu futuro near. Acá está. Tremendo. Cerca quiere decir en inglés. Señores, Surfinanzas presenta hasta acá 7 de Ángel para Flor Viña y Johnny Lazarte. Bueno, Johnny de los mejores bailarines y para mí Flor también de las mejores bailarinas que ha pasado por este certamen. 7 de Ángel, votación de la señora Pampita. Hola chicos, bienvenidos a este equipo, a este súper equipo. A mí me encanta verlos en la pista. Los espero con ansia porque sé que la van a romper siempre. Obviamente las expectativas son más altas porque estamos hablando de una súper recontra campeona. Siempre le vamos a estar mirando el pelo al huevo, obviamente. Para que también haya una evolución. Pero veo, del ritmo anterior a este, como que ya está más aceitada la cosa. Es como andar en bici. Vino con otra onda, otra pisa escénica. Me gustó mucho. Hoy hablaba justo con Johnny antes que empiece el programa. A mí, tanto tema, tres temas, como que es mucho. Uno, dos, pero tres, como que me quedo con ganas de un tema, ya arranca el otro y ya arranca el otro. Pero bueno, son gustos personales. Perdón, en el baile. En el baile, claro. Lo mismo le estoy diciendo siempre. Tres cortes. Esto que han elegido ustedes este año es que hay tres temas en el mismo tema. O sea, primero tienen que elegir hits. Y ahora, tres temas, cuando querés seguir escuchando un tema, pum, la tenés que sacar. Es como que no llegás a concretar nunca el acto bailador. Bailador, ¿entiendes? ¿Usted me entiende a dónde quiero ir yo? Sí, perfecto. Es como que vas a arrancar, sacala. Y se corta. Claro, y se para el disco. No corta. Se traba el disco rígido y queda hablando. Perdón, ya están. Entendimos. ¿De quién es la idea de cada tema se va cortando así? Que hicimos en la primera gala y en toda la gala. Estamos en la segunda ya. No, claro, pero no hicimos a tiempo a que en la segunda ya no lo hicieran. Ya para la tercera solo van a haber dos temas. Ah, ¿no llegaron a avisar que para la segunda no corten los temas? Porque ya estamos muy adelantados nosotros. Vamos por la cuarta gala. Por la cuarta. ¿A ustedes piensan seguir acá? O sea, que piensan... Ah, sí. Pero esto es a resultados. Si ustedes no van, no sé si llegan a la cuarta gala ustedes. O sea, que... Ah, pero... ¿Ustedes van adelantando trabajo? Sí. ¿Qué puede ser que no estemos? Esto, y si no va la cosa con ustedes, hasta acá, yo no he visto un rendimiento. Se traba la música. Los temas no son hit. Hay tres temas en uno, como dice Pampita. La verdad que lo de ustedes hasta acá... Es una elección de los coach también. En poner muchos temas. ¿Y van a quedar afuera ustedes y los coach por ahí? No sé cómo va a ser el programa. ¿Eh? ¿Cómo va a ser el programa si lo vamos todos? ¿A usted le parece que el programa no se hace y si ustedes no están? Dígame, por favor. Dígame, dígame, por favor. En serio, ¿ustedes creen? ¿Ustedes se sienten el ombligo del bailando? Que si usted no está... ¿Ustedes en serio cree que si usted no está, ustedes dos no están, este programa no sale al aire? No, para mí no. Los coach. ¿Eh? Los coach. Los coach hay 200.000 coach. O sea, la verdad, te le pedí coach a Lali Espollo y te trae 15. A María Becerra te trae 52.000. A Emilia Mernes te trae 25.000. A Flor Viña te trae de los de ahí, de los de 15 coach ahí afuera. ¿A usted le parece que los que ponen ustedes ahí, los que ponen ustedes son los únicos caramelos que hay en el tarro? Los mejores, señor. Los mejores. Los mejores. Son los amigos de ustedes. Entre esas está mi sobrina. Esa que está la de Londo. Señores. Bacala, Marce. ¿Qué dice, Marce? Están chifladas estas pibas. Por favor, encima que acomodaron a toda la parentera, te quieren hacer frente a vos. Pero se subieron a un poni, se subieron al caballo Troya, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Cómo sale al aire el programa si nosotros y los coach no estamos? Ay, por Dios. Ay, no sé qué hacemos. No sé, bueno, no sé. ¿Qué es eso? Ay, por favor. Ay, por favor. Se pusieron un cartel, Marce. Se quedó mal de ayer, ¿no? Que se queden, por favor. Se quedó mal de ayer. Hablales vos, por favor, que no se vayan. Pero no sea malo. Agarralas una soga, por favor. Tremendo. Que no sea malo. Bueno, votación de la señora. ¿Qué dice Ángel? ¿Usted le parece que son tan imprescindibles? No, no, no. Estaba por decir que vengan Hugo Ávila y Moliniers y que suman ellos. No, tremendo. Por ejemplo, a lo que acaba de decir Ángel, viene Hugo Ávila, que no está hace tiempo acá, que está en el Luritor, cuando son de carajos se fue. Y Moliniers, que ustedes los despidieron. Digo, sí, sí, ustedes lo echaron. A ver, digo, vienen los dos acá, se paran acá y dicen, ah, listo. Y traen, no sé, 15 paraguayos, 10 peruanos, amigos de ellos, gente de acá y ya. Pero están en otra. ¿Y sabe dónde van a terminar ustedes? ¿Cómo Joel Ledesma al costado? Claro. No, no, no. Sí, es que, y un día puede ser, ¿Joel Ledesma puede estar parado ahí? Claro. ¿Es jefe de coach Joel Ledesma? Bueno. Y bueno, ¿qué me amenaza? ¿Cómo se va? No, 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 mire la iglesia. Justo hoy no vino Joel Ledesma a la puta madre. No, hoy no está. Que venga Joel. ¿Eh? Que venga. Pero Barbasola puede ser jefe de coach. Tampoco vino. Pero, ¿ustedes, pues, están paradas ahí, que se creen que son que el centro del mundo, el centro del universo gira alrededor de ustedes, el bailando? ¿Qué mal que se quedó de ayer usted? ¿Cómo? Qué mal que se quedó de ayer. ¿Por qué de ayer? ¿Por qué? Porque hubo un cartel de parte de... Sí, a usted nunca le hicieron un cartel así. Sí, la verdad, no pude dormir en toda noche y Lorenzo me dijo a la mañana cuando le se vea al colegio, me dice, papá, te vi mal, te veo mal. Sí. Sí, estoy mal por el cartel que pusieron las jefas de coach. Lo hablé en terapia hoy también con mi terapeuta. Y gente que gritaba nuestros nombres. ¿Qué te dijo? Ah, que gritaban, gracias a Dios, tengo los auriculares, no escuché que gritaran el nombre de ustedes. La verdad que... No entendió que decían Lolo y Euge, Lolo y Euge, ¿no escuchaba eso? No las conoce. Sí, lo escuchamos. No las conoce. Pero si la gente no las conoce, ¿qué es lo que se dice? No, no. Pero están enligados, Marcelo. Bueno. La suben engañada a la gente en un micro, le dan un choripal y las traen acá. Y le dicen, griten, griten, levanten el cartel, no saben ni a qué vinieron. No saben ni quiénes son Lolo y Euge. Se va a acabar, están enquistadas en el poder estas. Se va a acabar. Votación de la señora Pampita. Bueno, no quería generar tanta discordia, ahora un gusto personal. A mí me gusta que empiece el tema y termine el tema. A mí también, un tema. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Para el próximo, entonces, para el próximo. De todas maneras, a mí esta pareja me encanta. ¡Vamos! Me encanta. Me vuelve loca. Amo verlos bailar. Me encanta el trabajo que está haciendo la coach. Me parece que flores están distintas, porque uno la vio tantas veces, que hoy la veo con coreos distintas, que eso está bueno también. Renovada. Bien la coach acá, ¿eh? Muy bien la coach. Muy bien la coach. ¡Vamos, Pampita! ¡Felicitación a los padres, al marido, a Pepe, a los que verdaderamente trajeron la coach acá. Y quiero destacar que bailaron todo el tiempo con la cámara en la pista. Que eso hay que ensayarlo aparte, hay que ponerle otra onda distinta y que se ve más cinematográfico. Y eso a mí me encanta, porque en la casa la gente disfruta mucho de ver bailar. Y cuando está filmado de una manera donde se lucen más, bienvenido sea. Así que, por haber bailado con la cámara, voy a poner este puntaco. ¡Vamos, señores! ¡Atención! ¡El voto es un día! ¡Vamos, bueno, bueno, bueno! ¡Está amoroso! Este puntaje de pase, pase la coach. Ahí está, vean. Es como la barra cheta de Brian Sarmiento. Pueden bailar ahí. Bien, ahí vamos. 10. Tremendo. Muy merecido. Es nuestro primer 10 por eso. Muy bien, merecido. Merecido 10, tremendo. Espera, ¿puedo cortar? ¿Puedo agradecerle al Gurka, a Lucas, a todo el equipo de cámara que nos ayudó? Diga a 10 quiénes son, porque la gente no conoce. Ya se está mimetizando con las coachs que hablan como si fuera el centro. Gurka, Juan, Paolo. El Gurka es nuestro camarero. Pero que diga, el Gurka es nuestro camarero. Vamos, Gurka, gracias por todo tu trabajo. Lucas, Juan, Paolo, a todos los cámaras que nos hicieron posible la coreo a cámara. Es que están para eso, si no grabaran la coreo, si no toman la coreo, no sale por cámara. Pero lo dan todo, lo dan todo. Es como yo le diga al del disco rígido, qué bueno el del disco rígido, aprieta el play. Si estás para eso, Flaco, ¿se te traba? No, pero el ensayo era a las 5 de cámara y se vinieron a las 3 de la tarde. Ah, bueno. Los capos, unos capos. Es bien, yo también, si el programa es a las 10 de la noche, 21 a 45, o sea, de las 7 estoy acá. No es que digan, gracias, Marcelo, por venir a las 7. Pero quedó más lindo, Marcelo, se vio mejor en cámara. Está bien, pero le agradecen a todos como si fueran todos unos salvadores. Vino tempranito a ensayar. Pero laburan de eso. Es un capo total. Si laburan de eso, eso es lo que yo entiendo. Le estamos agradeciendo a la gente con gracias, gracias a ustedes que están. Y no se muevan nunca, por favor, gracias a ustedes estamos acá. Si no, no estaríamos al aire. Mirá, no andaría el disco rígido. O sea, no sé qué pasa. 10 de Pampita. Se viene el voto de la señora Moria Kazán. Presentada. Llegó el momento. Me voy a comer algo porque ya me pusieron nervioso. Ay, Dios mío. Se viene, antes del próximo puntaje, vamos a hacer una parada en la parada sanguichera de Spot, que es la tienda de Action Energy, con sus 6 sándwiches que están tremendos. ¿Querés de mortadela, de bondiola, de salame, de cantipal, lo preferido de jamón y queso o el vegetariano que le gusta a Marcelo Polino? Están todos, son riquísimos. Así que si estás, yo quiero una mortadela. Si estás para un sanguchito, escanea el QR que aparece en pantalla. Pues yo soy de la época de la mortadela. En mi casa se comían mortadela, fiambri y salchichón primavera. ¿Entendés? Tremendo. No existe ese hecho primavera, no lo encuentro en ningún lado. Y buscá la parada sanguichera más cercana. Venía la parada sanguichera y estos siguen lastrando y no empocan una y siguen comiendo en el control, son los hijos de Spot. Señor, bueno, venía la parada... Vienen a comer. Venía la parada. Vienen a comer acá, claro, por eso no andan las cosas, ¿entendés? Venía la parada sanguichera, venía la Spot. La tienda de Action Energy, ¿eh? Darguen la comida. Ábramelo, por favor, si tengo que abrirlo. Gracias, señores. Bueno, vamos a ver si viene el voto de la señora Moria Casando. A Marcelo quiero verlo morder eso. Abre la boca tipo alfajor. ¡Por favor! ¡Oh, tremendo! ¡Oh! ¡Qué dietético! ¡Metí sobo a la boca! Salami y queso, tremendo. ¡Qué rico! Yo quiero uno vegetariano porque estoy dejando la carne. Uno vegetariano para el señor Moria Casando. ¡Por favor! Un veggie para el agua. ¡Qué rico! Me dijeron que es con berenjena, es riquísimo, me dijo él. Gracias, reina. Pasá por adelante de cámara, Lupe, no hay problema. Ay, mi amor, gracias. ¿Tiene la cámara 30 años? ¿Sabes que estás traiendo por acá, Lupe? No hay 2.000 sándwiches, chicos. Pasa en una acción. No, esto es una cosa... La exigencia de la gente es increíble. Cómalo usted si quiere. Ahora, déjenmelo, guárdenmelo para que me lo llevo a casa. Votación de la señora Moria Casando. Bueno, chicos, bienvenidos a la pista. Ante todo, como todas las noches, quiero saludar a la audiencia. Gracias por elegirnos en este Bailando 20-23. Marcelo. Audiencia que está por ellas, por las jefas de coach y los coach, ¿no? Está claro. Somos dos, Marte. No, un placer pertenecer a este show. También a las familias, a los Ochoa, a los Viña. Bienvenidos a todos los amigos. Por fin, gente relajada, mi amor. Sin problemas, sin salud mental, sin quilombo. Vamos a tener que estudiar todo estética relacional, que es la manera de relacionarse con el otro en un contexto social. Porque ya esto es como, yo me siento rehén de los quilombos que hay acá. Sí, sí. Porque es una manera de que, no incómodo, pero viene tanto chico con tanto problema, que uno se siente como una amenaza potencial para ellos. Es medio, es heavy nuestro papel. Así que agradezco el relax y la alegría, mi amor. Por favor. Ay, Dios, cuánto drama. Ok, saltando, saltando, saltando. Chicos, fabuloso. Viña Lallarte deslumbrante. Hay gente que tiene brillo de hojalata y ustedes han brillado de una manera. Enfoque novedoso, damasia. Me encanta que tu nombre empiece con dama. Dama divina. Divino orden. Bueno, más cosas, no sé, hay de todo. Hay destreza, hay piruetas de rodillas en el piso de Johnny. Viña, más cosas no podés hacer a la segunda. Destreza, ritmo, onda. ¿Qué puedo decirles? ¿Han brillado, chicos? Gracias, Gloria. Los felicito. Gran trabajo. Muy difícil, mucho punch y onda. No han perdido por hacer la destreza y todo lo que hicieron, que es muy difícil, porque es una especie de clase gimnástica. Nunca perdieron la onda de que lleva el pop, los hits del pop. Esa onda cadenciosa, urbana, canchera. Bueno, los felicito. Bienvenidos a la pista. Auguro fabulosas performances. Y mi puntaje es secreto. El voto es secreto, claro. Vamos a conocer la semana que viene que hay doble eliminación confirmada por el jurado. Ya está confirmado, ¿no? La doble eliminación. Ya está, eso no cambia, ya está. Votación del señor Maricelo Polino presentado por Sidra La Farruca. La Farruca. Próxima votación, Sidra La Farruca. Lo rico, Marci. Una sidra espectacular. Y un puntaje que va a querer hacer historia detrás de cada coro y de todo el esfuerzo de una gran historia como Sidra La Farruca. Una gran sidra que hace que las historias se vuelvan más grandes. Me encanta la sidra. Está tan rica que se toman todo el año. Por supuesto. Sidra La Farruca presenta al señor Maricelo Polino. ¿Quiénes son los señores que están acá que casi entran en la pista? No sé. ¿Con carteles? ¿Ustedes son conocidos de alguien? ¿Qué? ¿Cómo? No son amigos míos. No, de aquel lado están los amigos de este lado. ¿Quiénes son estos señores? ¿Quiénes son? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Son? Los padres del Cone. No, los que están acá, pero acá son, pero parecen los hermanos del Cone. Alejandro Pupito. ¿Usted quién es? Perdón. Nosotros estábamos con el Conejo que vamos a estrenar ahora el jueves. ¿A usted? Me gustaría que vengas. Que sinvergüenza. Que es una obra que vos hiciste en la producción hace 20 años, me dijo. Me dijo Carnita. ¿Puede ser? No, no me acuerdo. Pero sí, pero perfecto. Y vos querés que yo vaya. Pero vos estás para el Cone. Perfecto. ¿Vos acá venís por el Cone también? Por el Cone. Perfecto. ¿Vos acá está acá también? Los papás. Los papás del Cone. ¿Qué sos de? ¿Vos sos igual al Cone? ¿Qué? ¿Es tu hermano? Sí, el papá. Papá, boludo. Es un pendejo. ¡El Cone grande! ¿Vos tenés algo que ver con el Cone o no? No, no. El Conejo grande. El Conejo y la Coneja. Es que no, estoy conociendo a la gente porque realizo que casi que bailan acá. Son más importantes que la jefa de coach. Para mí es lo más grosso que ha tenido el programa en la historia. Bueno. Se van a ir. Votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bienvenidos. Bueno, la verdad que un fuego. Total. Desde la previa. Entraron. Cantaste. Vamos. Te quedó aire para después hacer la performance. Genial. Me gusta mucho la coach. Me gusta, me gusta esta chica joven. Sí, es buena. Más allá de que la cargue es buena. Es buena. Muy buena coach. Y démosle el crédito a la jefa de coach que la tomaron porque realmente estás haciendo un trabajo tremendo porque es bicampeona porque ya vimos hacerle todo en la pista y Johnny la acompaña como nadie. Es un equipo realmente bueno. Así que va mi nota más alta de la ronda como corresponde. Señores, y el voto de Marcelo voto más alto de la ronda. ¡Siete! ¡Veinticuatro puntos! ¡Segundo puntaje más alto! Noelia Pompa tremendo allá arriba y atrás ahí pegadita a Flor Reyn y Johnny Lazarte. ¡Ay, qué locura! Bueno, agradecerle mucho a todo el equipo realmente de Amacia. En serio, te digo más allá de todo realmente. La rompen, la rompen los dos. Trabajamos un montón. Johnny todo el tiempo está buscando cómo potenciarnos tanto a Dama como a mí. Sos increíble, amigo. Otra vez a toda tu gente. Un aplauso para Johnny Lazarte porque no hay dos. Además de talentoso, sos muy buena persona. Y te amo un montón. Dama también, amiga. Todos los días me mandás un mensajito para potenciarme y para que venza todos mis miedos. De verdad, es una mujer muy potenciadora. Yo a veces me cago mucho y ella todos los días me manda un mensajito. Fue idea de ella hacer la apertura y me dijo, amiga, animate a hacerte un show y todo. Y todos los días me mandás un mensajito para que yo esté más cerca de mis sueños. Así que te quiero mucho, ¿verdad? Gracias a todo mi equipo que vino también. ¡Flor! Y ya está, perdón. Odio llorar igual, pero de verdad te lo mereces, amiga. Sos increíble. Gracias a vos por darme esta oportunidad. Así afestejan. Ponen paletas, no sé, las paletas truchas que dicen 10. ¡Oh, truchas! ¡Las hicimos en Montegrande! Y son paletas truchas. Si no, a ver, usted ve que no tiene un 10 usted, Cris. Tiene un 1 y un 0. ¿Lo digo yo, maestro? Es un 10 de cada uno, chicos. Está bien, sí, perfecto. Me encantó, Flor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Gracias, gracias. El chat banca mucho a Flor Viña, ¿eh? Bueno. De verdad es muy trillado, ahora que se me fue un poquito, pero uno puede darlo todo, pero si no tiene un equipo como lo es Dama y como es Johnny, de verdad, amigos, yo los amo, los quiero tener para toda la vida. ¡Vamos, Johnny! Gracias, gracias, Flor.